Soy tu rata del rubies y se la chupo Willy, dame subs Viva Donald Trump x2 Viva Obama Vamos a ver Willy, dame subs Y te la chupo, güey A ver que contesta O se te sube, o se te sube el rango Youtuber, güey, se te sube Se le subió, men Se le subió el YouTube Güey, que haces tú hablando de Obama, güey No es que aquí dijeron Viva Obama Obama, yo sí estoy, güey Güey, Willy, dame subs, güey ¡Willy! Dame subs, güey, te la chupo, güey Comiarte con Willy, dame subs Y te la chupo, please Willy Red, por favor Por favor, Willy Red Por favor Hola, llegó Vegeta Digo, llegó Vegeta, what the fuck Llegó, llegó Rubius, güey A ver, Rubius, chupamela Gracias, Rubius Rubius, chupala, por favor Rubius No soy uso hacks Está, ha ganado la partida Rubius, chupa la police A ver, Rubius Ah, tiene que chupar, por favor El Rubius me la chupa A ver, Rubius, por favor No me la chupa, güey Güey, ámonos ya, güey, ámonos Amo una partida porque no me la quisieron chupar, güey ¿A nos tirarnos de aquí? Una, dos, tres, tres ¡Máscara! ¡Hala! ¡Muy buenas tiguroncines! ¿Cómo es que dice? Estamos en la misma partida Sí, sí, estamos A la mierda ¿Cómo es que dice? El único mapa El único mapa que no veo reconstruirte Sí, que no la guió Güey, tengo un underpale, güey Pox, 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 pox Espérame porque no te vayas al centro Porque a mí me van a tirar Lo estoy viendo, ¿ves? ¿Quién es, güey? ¿Tú estás haciendo shifting, güey? Uy, no, este no es Es otro, güey No te la juegues Yo estoy Yo estoy tirando pa'l centro, ¿eh? No, men A ver, vamos a decir el otro A la mierda, no lo tiré Oh, se cayó Miró el que tiraste de ahí abajo ¡Toma! ¡Para afuera! ¡Para abajo! ¡Bú! ¡Tonto, polla! Me dice cuando estés en el medio, güey A la verga, ya Toma, pa' abajo Uy, no se murió ¿Estás en el medio? Sí, ya estoy Fui la, güey, que ahí te va ¿Tú me disparaste? No, güey, a ti no fue Ah, no, no, no Ahí te voy Me estáis parando otro día Uy, güey Hola, güey Me pegaste justo Guapo Justo Mire, güey, pa' allá Justo me pegaste A la verga, no estoy Ey, güey, güey Por favor, mátalo Mátalo Toma, toma una noche, güey Toma una noche Yo acá tengo otra La del partner Tengo 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 dos notes Eso se llama tenerla del partner Ay, y ponte el peto que está aquí Ese Ya tengo uno, güey Míralo ¡Poom! ¡Máncara! Tienes flecha Ese peto te decía yo, güey El que estaba en ese cofre Alá Alá, eso se llama racista Ese es racismo ¡Halo! No, esto es ¡Halo! Yo lo mató, güey ¡Hala, lo tumbaste! Ya lo maté Espérate Ahora, ¿qué hacemos, güey? A ver Espérate, espérate Hay que hacer una pelea de noche De noche ¿Cuántas, cuántas noches tienes? Una sola Ya me la tragué A ver, ¿qué dais? A ver, güey Quédate por fuera Quédate por fuera A ver, vamos a construir aquí el muro Para que no pasen Nada A ver, güey A ver, güey A la verga El muro del Trump A la verga Tan, 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 tan A la Ah, tan, tan Listo Para que no pasemos para allá Y no nos Ven Cometela, güey Cometela Cometela A ver Vamos a matarnos a puro hit Dale, uno Dos, tres Uno Así Una, dos, tres Es un puto Nada, pero A la verga, me la quitó A la verga, a la verga ¿Por qué? Minecraft, güey A la verga A la verga Ahí, ahorita voy Güey, me la gué, güey Güey, no La vieja, me va a botar Güey, estoy todo Estoy todo la guía Tengo las manos Tengo las manos congeladas Ya me duele, güey Ya me duele el dedo Ya me duele el dedo, man 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 Güey, no Güey, me matas Muy madre GG Oye, han pedido un corazón Han pedido un corazón Y morí Saludón Y me mató Y me morí Y me fue a la puta Por culpa su Ya que tú eres mi luna Gamer, girl Eres mi chinga gamer Eres mi cielo azul Mi corazón no da señales Si no estás tú Ya que tú eres mi luna Gamer, girl Gamers Múmero Y me mató 2 7 8 7 8 Gracias.